¡Jesucristo es mi amigo! Bendito Dios Amigo, hoy es el día que recibes el regalo Que Cristo te está ofreciendo Si es el amor Amigo dime ¿Qué es lo que te detiene? ¿Por qué no aceptas a Cristo como a tu salvador? Amigo, Cristo te ama Él no importa tus pecados ¿Quién quiere perdonarte? Ven a los pies Amigo, Cristo te ama Amigo, hoy es el día que recibes el regalo Que Cristo te está ofreciendo ¿Qué es el amor? Amigo, dime ¿Qué es lo que te detiene? ¿Por qué no aceptas a Cristo como a tu salvador? Amigo, Dios es el día que recibes el regalo? Amigo, Cristo te ama Él no importa tus pecados Él quiere perdonarte Ven a los pies Ven a los pies Ven a los pies de él Amigo, Dios es el día que recibes el regalo Amigo, Dios es el día de los pies ¿Qué es lo que te detiene? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!